Listo, entonces mi tita Este es como una pequeñita Pequeñita evaluación De lo que ya hemos visto aquí Que era lo de también con la parte Del verbo to be En pasado Listo Y pues también algunas cositas de vocabulario Que estábamos hablando ¿Se acuerda mi tía? Yes Good So, look at the symbols ¿Dónde están? Ah, allá Look at the symbols And write a description of the weather So, the first one is Warm and cloudy ¿Cierto? Porque pues aquí el simbolito es que está nublado In this one It's mild Meat And Rainer And Raining Rainer Perdón Rainer 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 Oh For For Celsius degrees It's cold and Ya, un segundito Hecho cabeza Tranquila mi tía Eche, eche, eche cabeza Eche cabeza Porque esa no me acuerdo haberla visto Pero ¿Será que no mi tía? Ah, wind No, no es windy Es not windy Wind No Es not wind Le voy a dar una ayudita Chiquitica Cuando Son las Seis de la mañana En Sogamoso Eso es Neblina Ajá So, how do you say neblina en inglés? Ah, foggy Yes, it's cold and foggy Foggy It's 38 Celsius degrees It's hot And Soon And sunny Yes Sunny It's freezing And Ah Lluvia It's not rain Ah Entonces, llovizna Ah Ah ¿Y existe? ¿No? Permitía que yo sepa la lluvia no es redondita Pero ahí es redonda Espere Ah Ya O sea, sería nieve o granizo Eh, ahí es nieve Nieve es noc So, it is freezing And Snowing 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 O sea, la S no suena Snowing Sí, sí suena, mitita Sí suena Snow Snowing Snowing, yes Snowing 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 ¿Y el otro? Está Congelado y nevando Es snowing And It's cold And Ahí sí es viento Yes Wind Windy 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 Yes, it's cold And windy Bien, mi tía Ah, bien Acá, mi tita Tenemos una de estas palabras Que está desacomodadita No pertenece a lo que es Algo así como que Yo tengo rojo, amarillo, perro, azul ¿Cuál es la palabra que no pertenece? Entonces aquí Young Wavy Old Middle-aged Ah Way Yes Way Overweight Slim Short Average Wave Slim O es Porque es que Short Yes Bird Calling Wavy Straight Ah, fue macho Ah, fue macho Es peri Pero Curly No me acuerdo ¿Será Curly? Curly Esperen Porque es Straight Es como derecha Straight Es que es el pelo liso Ah Entonces estoy loca Beard Yes Red Bold Blonde Brown Blood Blood Volt Yes ¿Se acuerda qué es Esa, esa Esa es Es como ¿Qué palabra? Algo muy cercano a mi tía Ah, buena madre Calvo Ajá Florita Terreira Apenas escuché Eso Long Freakles Short Shoulder Length Ah Eh Eh Freakles 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 Porque son pecas Espere Tomo Un Un pantallazo De ese pedacito Que yo después la paso Y ya repaso Uno Yes Plump Complete Ya Complete Freakles ¿Qué pasó? Que mi tita es Freakles 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 Yo que dije Freakles ¿Ni queda freakles? Freakles Yeah Good Complete the chart With the words Describing Physical appearance So we have In the body Height Toad Which other Height Short Excellent Weight 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 Overweight 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 Y el otro Slim Overweight And slim Yes Good Face 6 Bert 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 Lo que me acabo de decir Espere Freakles Freakles Yes Freakles And Braces Excellent Error Length Length Long Long Shoulder 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 Y El otro es Length Length ¿Qué? Shoulder Length O solo Length Ah Length Ah solo Length Sí Shoulder Length Aquí está así El Ah Yes Yes Shoulder Length Yes Eh Hair Ah no mentiras Color Brown Brown Eh Block Casi casi Block Blower No 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 sé No porque blower es el estilo Pero aquí no aparece Estamos hablando del color mi tía Entonces el de abajo Green Green No Grey Grey Ah no era No sé que era Bueno Block Block Blonde 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 Es rubio Rubia Style With C Ah Cor Cor Corly Ah Corly Strider Strider ¿Cómo se dice? Straight Straight Y Y Si no está que regañe a ese niño hace como una hora Dos horas ¿Qué es? Weidi 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 Obduladito como mi tía June Young Young Old Old Middle Middle Age Middle Age Mi tía Mi tía está Requete Volando Present Time Now Tenemos aquí Tomorrow Always Two weeks ago Yesterday Next week Last night Every day Right now Once a month And next year Present Now ¿Qué otra para present time? En este momento Estos Every day No 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 Porque es que Now Tomorrow No Mañana No Por eso Tomorrow Allí Ahí sería mi tía Right now Right now En este momento Right now Present time Right now Presente que son Hábitos Always Always Yes Tomorrow No Tomorrow No Present time Present time Habits Always Perfecto Every day Every day Perfecto ¿Y por qué no ¿Por qué no se van colocando? Ah Porque mi tía Me toca aquí Darle click a este Y si le doy click a este Sabe todas las respuestas Ah Ok Entonces salíamos Every day Always Always And Once A month Once a month Bien 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 Past time Pasado Yesterday Yesterday Last night Last night Two weeks Two weeks A gay Two weeks Ago Two weeks Ago Two weeks Future 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 Tomorrow Yes Next week Yes Next year Next year Bien mi tía Ush Definitivamente mi tía hoy está mejor dicho Ultra bien Estoy triunfando Triunfando Triunfamos que nos bajaron Los que nos iban a fregar Entonces estamos triunfando Mi tía Mientras que voy Pongo a cargar el computador Y bajo el cargador del celular Piense en este ¿Vale mi tía? Aquí es Si la acción que está diciendo aquí Es en el presente Está sucediendo Ahorita N Si es un hábito H Si es algo del pasado P Y si es en el futuro Una F ¿Sí me hago entender? Ya Vamos a intentar Ya Ya Bueno Entonces decimos Mira Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, espérenme un momentito, tía. Globita, que me está escuchando. Un momentito. Chiquitín, chiquitín. One. Mia, always get home at 3 o'clock. Ajá. And then... S... A... S... H... Yes. Two. We're meeting Paola tomorrow. S... F... Perfect. Three. Nicole has long here... A... A... Air. Hair. Hair. Last year. E... S... P. Perfect. What are you doing now? E... N. Ush. I am going on vacation. Next week. E... L.S. Hostia, pero Dios mío. Desde el matrimonio. Jajaja. 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 Complete the sentences with the current form of the verse in parentheses. Use the bold expressions to help you. Jajaja. Jajaja. Rafael plays soccer once a week. Jajaja. Jajaja. That last week. Jajaja. 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 ¿Pero no es pasado? Sí, pero ¿por qué hasn't? Porque dice no vi. Ajá, verbo tú vi en pasado, en negativo. En pasado. Ay, madre mía. Copia, copia. Copia, copia. Was. Ah. Perdón. Entonces, that wasn't here that we. Correct. Tomorrow, present progressive, tomorrow. Tomorrow, es futuro. But with present progressive. We will go to the right. No. With present progressive. Acuérdense, mi tita, que el presente progresivo también lo utilizamos para futuros cercanos. Como mañana. We are going to receive tomorrow. Yes, perfect. Very good. Luis. Studies. Every day. Perfect. All right. All right. What you? What was? ¿Cuál fue el ganador de la semana? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál fue el ganador de la semana? Bien, mi tía. ¿Cómo se siente? Pues bien, asustada, pero... Sin miedo al éxito, tía, sin miedo al éxito, que va súper bien. Use the words to write sentences in the present, past or future. Future, mi tía, futuro cercano, es decir, present, progresivo. It's... It not rain now, it isn't raining now. Number one, next weekend. We are visiting some friends next weekend. Weekend. Perfect, yeah, perfect, good. Abby and Paul. We are... We are... We are... We are... We are... Esto sería... We are... Entonces... Abby and Paul... We are... Yes... We are... ese B va solo no mi tita ya lo está diciendo ah ok ya en Miami 2 days gay yes Kenji Kenji is no is no using the phone no is not what is not what mi tita actual Kenji is no using the phone now perfect perfect Hugo is watching American Idol every week es una rutina Hugo watches American Idol every week yes Hugo watches American Idol every week Idol every week yes 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 and number five B when is is be is not economy eso si the weather is not is not very nice last weekend y será que sí mi tita no where the where the weather the weather was the weather wasn't yes very nice last new 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 que next week que tranquila mi tía the weather was not very nice last weekend last weekend yes tome aire tía tome aire tome aire tome aire tome aire como se siente bien 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 y terminamos con este mi tita a ver como nos va con este licencia ok con este who's your favorite famous person my favorite famous person is Roger Federer he was ranked number one in the world in men's tennis for a long time I love watching him play because he can do anything and he's also a nice guy he doesn't get angry like some tennis players and he's always polite he was born in Switzerland and I think he has four kids her name is Emma Stone she's a famous American actress she was in the musical La La Land she has an Oscar for best actress she's also a good singer and she could dance she's quite tall with shoulder length red hair well her hair isn't really red it's blonde the famous person I'm thinking about is a Brazilian singer his name is Luan Santana and I first saw him on YouTube I love his style of music and I like that he writes his own songs he's tall and slim and he has long black hair he usually has a beard and a mustache my sister says he's so romantic and so handsome but I just like his music Kristen says Roger Federer isn't a good tennis player he's very unfriendly and was tennis number one any question about vocabulary no me okay he sometimes never or always gets angry when he's playing a match no problem Lucas person is a famous actress singer or dancer no problem no problem the natural color of Emma Stone's hair is red blonde or gray okay and the last one oh no sorry Mari likes Luan Santana because he is very handsome writes his own songs or is from Brazil handsome handsome atractivo guapo okay and Luan Santana is tall and average waist has a bird but no mustache and has long hair and a bird listo no probé pero el cuadrito negro suba menos para poder ver las cositas más arriba no se puede no mi tita o cuando lo cruce para poder ver las estas eso vaticanas si pues en la medida que avanza mi tita lo corro bueno ah no pues inclusive yo lo que puedo hacer es esto para no ver el video who's your favorite famous person kristin my favorite famous person is roger federer he was ranked number one in the world in men's tennis for a long time i love watching him play because he can do anything he's also a nice guy he doesn't get angry like some tennis players and he's always polite he was born in switzerland and and i think he has four kids lucas her name's emma stone she's a famous american actress she was in the musical la la land and she has an oscar for best actress she's also a good singer and she can dance she's pretty tall with shoulder length red hair well her hair isn't really red it's blonde maddie the famous person i'm thinking of is a brazilian singer his name's luon santana and i first saw him on youtube i love his style of music and i like that he writes his own songs he's tall and slim and he has long black hair and he usually has a beard and a mustache my sister says he's so romantic and so handsome but i just like his music mithita christen says roger federer isn't a good tennis player he's very unfunly or was tennis number one was tennis number one he sometimes never or always gets angry when he's playing as a match always no never never lucas person is a famous actress singer or dancer actors the natural color of emma stone's hair is blonde marie likes luan santana because he is very handsome no and luan santana has a beard but no mustaches no has no hair and a bird no 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 perdí el año con esa audición no mi tita normal normal lo que nos pasa con los les gracias tranquila gracias chau